Pensando en que me querías Pensando en otras mujeres, en el vino y en los placeres Fue un consuelo a mi dolor Allá en medio leal dos días De mi mente renacía Un sueño embriado Al santo señor de Chalma Yo le pido con el alma que me dejes de creer Porque esta vida que llevo Si no fuera porque bebo no la voy a de meter Recuerda de aquella madrugada Que en la pila colorada con otros me dijo tres Pensé que ya no eras mía Y luego allí en la porquería Solito me consolé Si a parra yo te mandigo Que cuando vivías conmigo me juraste tu amor Mas nunca me comprendiste No supiste lo que hiciste Solo fui tu dimensión Al fin la vereda Que andamos, que un día nos encontramos Para ti no habrá perdón Maldita mujer ternura Derrobaste la ternura Y a mi pobre corazón Que a parra yo te mandigo Que cuando vivías conmigo me juraste tu amor Mas nunca me comprendiste No supiste lo que hiciste Solo fui tu dimensión Y al fin la vereda Andamos, que un día nos encontramos Pero para ti no habrá perdón Maldita mujer ternura Le robaste la ternura Le robaste la ternura A mi pobre corazón Maldita mujer ternura Maldita mujer ternura Maldita mujer ternura